Todo bien, practique el hombrito, porque es el paso de los chicos. No me animo, la verdad, mejor dejémoslo ahí. Bueno, le vamos a preguntar a Ariel Lima si se anima. No, yo creo que se anima a cualquier cosa, pero a ver, Ariel, ¿qué tal? Nuevamente en Aeroparque. No, a cualquier cosa no, a irme sí, a cualquier cosa no. Estamos con una especialista. Encontramos la persona indicada para hablar de fútbol y de este partido de Argentina. Néstor Favri, gracias, Néstor, por prestarte a esta entrevista. Bueno, estás viajando ya en unos minutos, ¿no? Sí, buen día para todos. Viajando con mucha ilusión, mucha expectativa. Hemos acompañado a la selección en toda esta peripesia. Creo que confiados. Yo estaba confiado desde el inicio de este campeonato mundial. ¿Cómo estás viendo el equipo? Bien, muy bien, muy bien. De menor a mayor y con esa cuota que tiene que tener todo equipo que tiene que estar el campeón, ¿no? Si nos guiamos, como decías vos, por el increyendo que va teniendo la selección, tenemos que estar confiados. Sí, sí, pero siempre con la humildad de respetar a todos los rivales, ¿no? Confiados porque creo que el equipo, más allá de sus individualidades, en el último partido encontró un poco de funcionamiento y a partir de ahí la ilusión se agranda. Un análisis del equipo de ayer breve. El partido de ayer fue un partido atípico para cualquier mundial. Creo que en 15 minutos hicieron 5 goles. Bueno, no es lindo para nadie, ¿no? Lo que pasa, bueno, Brasil quedó afuera. Vamos a ver ahora cómo sigue este mundial. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, Néstor Fabri, fanáticos del fútbol y no tanto, digamos, la gente que se desplaza hasta San Pablo para ver a nuestra selección aquí en Aeroparque con estos vuelos programados de Aerolíneas Argentinas que han dispuesto una serie de servicios especiales durante la mañana de hoy y es por eso que tanta gente se ha acercado hasta aquí a este aeroparque para viajar hasta San Pablo, como repetíamos recién a Néstor Fabri. Néstor Fabri está acompañado por amigos, gente del fútbol, cerca de 10 personas. Bueno, seguimos aquí en Aeroparque, como decíamos, como te decíamos, Alejandro, Silvia, con ganas de irnos, pero bueno, nos tenemos que quedar acá. Nosotros le hacemos el aguante, Ariel, le hacemos el aguante desde el Aeroparque, cuando regrese al canal le sugerimos que se suba un avión. La otra vez le habíamos dicho a Laurita que se colara, pero bueno, recapacitamos un poco y le decimos que pague el pasaje. Le explicamos a la gerencia de que puede pasar y todas esas cosas. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Me parece muy bien. Vamos a seguir con este tema porque es el tema que todos estamos comentando desde ayer a la noche, desde lo que pasó con Brasil y Alemania y lo que va a suceder hoy con Argentina. La selección juega y todos nos vestimos de selección. Ocho y un minuto, títulos.